Hola amigos, bienvenidos a otro de nuestros videos, el día de hoy vamos a ir a un lugar muy especial a traer nuestras propias plantas, va a ser un lugar hermoso, a 4 horas de acá nos vamos en carreteras, ya son las 3 y media de la mañana y pues vamos con toda, así que vamos y me acompañas a traer mis propias plantas. Como tú sabes, nosotros somos de Villavicencio, para poder llegar a nuestro destino y poder ver las plantas que queremos, necesitamos llegar a la capital, que es Bogotá, ya cuando estemos en Bogotá tenemos que continuar para mesitas, mesitas es nuestro destino, entonces quiero que te acomodes, que te sientes bien en esa sillita porque este video va a estar lleno de muchas emociones, vas a ver plantas muy exóticas, muy bellas, eres amante de los cactus o suculentas, tienes que estar aquí conmigo porque yo soy también amante y quiero buscar plantas exóticas, entonces vamos a ver qué nos vamos a encontrar, qué nos va a deparar este viaje. Algo importante que quiero que tengas en cuenta es que Villavicencio es caliente y vamos a ir a una zona muy fría, entonces vamos a ver plantas que no se van a cultivar en zonas cálidas y pues por eso también estoy muy emocionada, quiero ver qué tal, qué me encuentro, entonces quiero que estés aquí conmigo en mi primer viaje, yendo por mis plantas, entonces vamos a ver qué más vamos a ver en este hermoso video. Bueno amigos, hicimos una paradita, tuvimos que parar por Tintico, estábamos ahí como cabeceando y les queríamos mostrar este lugar, se llama el Salto del Tequendama, es muy muy conocido acá en Colombia, si quieren pasar y verlo es hermoso, tienen puntitos para café, para tomarse algo, comer algo y seguir, está sobre la carretera y pues miren esta cascada, se ve precioso, miren la vegetación, esto es espectacular y lo queríamos compartir con ustedes, ya estamos estirando nuestras paticas para continuar con el viaje, ya no falta nada para llegar al super vivero que les queremos mostrar, es algo, es como la cereza del pastel de este viaje, de ese viverito, entonces cuando lleguemos vamos a mostrarles muchísimas imágenes, entonces acompáñenme. Amigos, por fin llegamos después de tanto tiempo, se los juro que planeé este viaje hace cinco meses, pero siempre sucedía algo, no se podía, no podíamos viajar, pero por fin estamos acá, es un pasito más hacia nuestro sueño, que es conocer casi todos los viveros de Colombia y pues llegamos, es muy grande, es fenomenal, tristemente no pudimos grabar como queríamos, porque cuando llegamos nos dijeron que no podíamos ni tomar fotos, ni grabar, ni nada, así que hice unas tomas así pequeñitas, como que nadie se diera cuenta, porque realmente quería compartir esto con ustedes, es fenomenal, es algo inimaginable, es el primer cultivo que voy así de grande, como ya vieron, aquí arribita les voy a dejar que el video de cómo recibimos plantas, tenemos un proveedor que nos transporta las plantas, pero esta es la primera vez que nosotros mismos vamos por nuestras propias plantas, es hermoso, van a encontrar desde suculentas, cactus, helechos, bonsais, carnívoras, aromáticas, o sea, esto está lleno de flores, porque es flores y follajes, no más, no van a encontrar frutales o forestales, pero ¿qué más que esto? Así que espero disfruten estas hermosas tomas y contemplen cada detalle, porque fue muy difícil tener estas tomas sin que se dieran cuenta. Por otro lado, me gustaría explicarles cómo fue mi experiencia en este vivero, primero nos dieron todas las reglas, solamente venden a mayoristas y hay un monto mínimo de compra, luego, bueno, entramos, una persona nos acompañó durante todo el recorrido con un carrito pequeñito, y ahí, pues, esa persona iba organizando las plantas que queríamos y que seleccionábamos. Fue muy amable, fue una muy buena experiencia, en serio, me encantó, y ya al final, pues, vas a una oficina pequeñita, te vas a hacer un recibo y cancelas. Fue una muy buena experiencia, muy organizado y la verdad, por eso volveré. Bueno, amigos, ya terminamos acá con nuestro primer vivero, pero vamos a seguir visitando muchos más viveros, quiero que vean esta zona de suculentas que me encantó, es lo primero que tú vas a ver cuando llegues a estos, a este cultivo, dice cinco sentidos en suculentas, en serio, este vivero fue, ha sido uno de los mejores, bueno, es el primero, toca ver si hay más, pero estamos encantados, plantas muy exóticas, muy exclusivas, en serio, la atención nos encantó, fue hermoso, y, pues, vamos a seguir viniendo, vamos a seguir haciendo estos viajes, estamos muy felices, muy emocionados, y esto no se ha acabado, así que sigamos con el siguiente vivero. No tuvimos que caminar mucho para encontrar el siguiente vivero, era literalmente cruzando la avenida. La chica que estaba ahí nos empezó a explicar que el vivero era de cactus y suculentas, se especializaban en eso, y lo que más me llamó la atención es que era un negocio familiar, era de ella y sus hermanos. La verdad era muy bonito, ella va a empezar a crear sus redes sociales, y creo que va a abrir un canal en YouTube, la motivamos, entonces, si más adelante ella decide, en la descripción vamos a colocar todos los datos para que vayan, la apoyen, y la llenen de muchísimo amor. Después de recorrer todo el vivero, nos enamoramos de unos cactus pequeños, medianos y grandes, y también unas suculentas, nos llevamos más que todo unos jade macho, porque estaban muy grandes, en serio, eran sorprendentes, a muy buen precio, y también nos encantó que estaban todas sanas y saludables. Miren amigos, esto tan hermoso, tan precioso, lo quiero compartir con ustedes, espero me estén escuchando muy muy bien, porque dejamos el micrófono en el carro, perdón, pero miren esta variedad de cactus y suculentas, fuimos principalmente a un vivero, pero nos dimos cuenta que aquí había otro vivero especializado en cactus y suculentas, chicos manejan precios de locura, si ustedes vienen aquí a mesitas, tienen que pasar por este vivero, les voy a dejar toda la información en la caja, en la descripción, para que vengan, para que apoyen también estos emprendimientos, esto está, o sea, si eres fanático de las suculentas cactus, acá vas a encontrar variedad de productos, y obviamente te voy a mostrar para que mires todos los, todos los tipos de cactus y suculentas con sus nombres, todo, todo eso lo vamos a hacer acá, y pues vean, esto está precioso, obviamente no va a ser el único, vamos a ir a más lugares para que aprovechemos este viaje que nos pegamos con ustedes, y pues bueno amigos, vamos a seguir con esta hermosa travesía acá les muestro otro vivero ellos son especializados en cactus y suculentas, miren toda la variedad que tienen, vamos por acá, veamos estas orquídeas tan lindas, tan preciosas, me van a llevar unas, están muy muy hermosas, vean y arriba tienen el cultivo vine a otro vivero y me encontré esta hermosa orquídea, esta sí es para mi colección de orquídeas, me encanta, me fascina, y estoy muy muy feliz con mi orquídea chicos, no pudimos grabar los otros dos viveros porque ya estábamos cortos de tiempo, porque no podíamos sacar la cámara y grabar cada cosita, literalmente íbamos en el carro, veíamos un vivero, si algo nos llamaba la atención bajábamos, revisábamos, pero como ven en el vídeo ya nuestro carro estaba full, estaba llenísimo, y pues nos tuvimos que regresar a Villavicencio, nos demoramos más tiempo de regreso porque hubo un accidente en la carretera, pero bueno, gracias a Dios llegamos bien sanos y salvos, pero este vídeo no termina acá, les tengo otra sorpresa como llegamos tan tarde, tuvimos que descargar todo en mi casa y al siguiente día llegar temprano al jardín y volver y descargar, pues la verdad sí fue algo pesado, nos tomó casi medio día hacer todo esto, organizar, limpiar, pero fue una actividad tan enriquecedora, fue una conexión muy bonita con nuestro propio jardín, volver y conocer más plantas, volver y revisar las que ya teníamos y poquito a poquito ir llenando nuestro jardín y la verdad yo siempre las compro como si fueran para mí, las compro las más bonitas como si yo tuviese que regalárselas a alguien o para mí, para mi colección, entonces cada vez que una plantica llega a nuestro jardín, mi corazón se llena de felicidad y de muchísimo amor porque también tengo que conocer un poco más de la planta, tengo que investigar, tengo que aprender a cuidarla, entonces siento que es un nuevo reto que nosotros mismos nos ponemos. Estamos muy muy contentos, ya todo nuestro vivero está bello, hermoso, ahí John está atendiendo un señor. Bueno, entonces les quiero mostrar más o menos cómo quedó nuestro vivero organizado. Estas son las plantas nuevas que compramos, tenemos aquí estas, aquí ornamental, bueno ahí también tenemos unas ya viejitas, bueno que han estado con nosotros ya desde hace tiempito, estas son unas primaverales, estas son nuevas, miren estas, estas ya las habían conocido, es de nuestro vídeo de identificando 100 suculentas y aquí pues estas son nuevas, estas son nuevas, vamos a hacer otro vídeo identificando suculentas nuevas. Bueno, aquí les quiero mostrar esto que traje de follaje, la verdad a mí me encanta la hoja verde, así como estas abre caminos, pero pues también la conseguí así rojita, miren así estas, vean estas hermosas, es una cola de ratón, billete, ahí ya van a poder identificar planticas de las que hemos hablado en otros videos, vean esta y miren esta carnívora, a mí me fascinan las carnívoras, también si quieren podemos hacer otro vídeo, otro vídeo hablando sólo de carnívoras, ya les muestro que tenemos más, más, más variedades, miren esta belleza de suculentas en canasta, acá les voy a mostrar otras tres, vean tan, tan me fascinan, y bueno ustedes ya han visto acá, bueno aquí también como ya les dije hay plantas que ya han estado con nosotras, estas son las nuevas, o sea voy a enfocar solamente las nuevas, miren esta, yo la conozco como degonia rex, hoja rex, pero también la conocen como piel de sapo, miren acá está la otra carnívora, vimos estas dos que nos encantaron, vamos a ensayar qué tal nos van con las carnívoras, acá esta se le llama cucharita acá, es un tipo de peperonia, vean esta, esta me encanta, ¿saben por qué? porque la puedo utilizar para hacer cabello, está descuelga, entonces me fascina, bueno ya ustedes ya han conocido, miren esta, esta niña pues como pueden ver está un poquito agachadita, pero porque le faltaba agua, después de todo el viaje, después de moverla, de bajarla, de quitarle el papelito, del empaque, pues se resienten, entonces acabamos de echarles agüita a todas y ya se vuelven y se paran, esta miren, esta es una variedad de esta, la conocen como guinea o alegría o larga vida, acá pues la famosa calanchoe, un tip amigos que les voy a dar como viverista, es que consigan las planticas así, a punto de estallar, así cuando ya tenga, pues estalle en su casa la florecita, ustedes puedan apreciar de la flor, ya cuando la compren floreada, pues tal vez la flor no les dure mucho, acá tenemos este lecho, me fascina, parece como un copito de nieve, pues acá el cacho de venado, ya lo habíamos manejado, estos ya los habíamos manejado, ¿qué más? ¡ay! esperen, 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 les muestro esta hermosura, me encanta, esta es una de mis favoritas, yo sé, no es tan exótica, pero me encanta, sí, es como un estilo monstera miniatura, la monstera, pues esta grandota, ahí sí, nos vamos a devolver, por este lado, miren esto, me encanta este mini trébol, acá vean esta, esta preciosura, acá podemos ver que llegan los polinizadores, miren los polinizadores, miren tan lindos, miren esta toma tan preciosa, mi gerbera, yo digo mi, vean acá adentro, vean acá adentro, acá, miren estas toreñas, yo las conozco como toreñas, me encantan, las tengo acá en el video, se ve como si estuvieran en sol directo, pero no amigos, lo tengo aquí bajo carpa y polisombra, para cuidar la florecita, seguimos en nuestro tour de plantas nuevas en el jardín, ¡ay! esta me fascina, miren esa florecita así súper mini, y esta, ¿saben qué? me fascina, porque la hoja, el follaje es muy muy resistente, entonces a mí me gustan esas plantas, porque por lo general compramos esas flores y se nos mueren ahí, a la semana, acá tengo más helechos de diferente variedad, este parece un helecho como si fuese, ¿cómo se llama? ese vegetal, a mí me fascina este helecho, vean, y acá tengo el nido de ave liso, también me encanta, ese ya ha estado con nosotros, acá tengo una suculenta grandota, en reproducción, acá la del video que ya les había mostrado, acá tenemos más helechos, más helechos, más helechos, de diferentes variedades, para que se enamoren de los helechos, y vamos a un lugar muy especial, muy especial, que es mi mesita de suculentas, con cactus, vean este cactus tan especial, tan lindo, me encanta cuando lo encontré, dije, deme por favor todos los que tengan, no mentiras, solo compré cuatro para ensayar, qué tal me iba, pero pues la verdad, así de cactus, yo no soy tan experta, me encantan los injertados, miren estos injertados hermosos, de tres colores, y pues acá ya tenemos las suculentas, ya me las conocen, si ven una que otra atiolada, no se preocupen, dentro de poco vamos a descabezar algunas, pasamos por acá, bueno, les voy a mostrar cuáles son las nuevas, las nuevas son estas hermosuras, les voy a hacer otro video identificando suculentas, como ya les dije, entonces acá solamente va a ser así como un barrido para que las vean, las aprecien, ya después de arreglar todo el jardín, necesitamos tener este tiempo para apreciar a nuestras bellas y hermosas suculentas, esa me fascina, es muy muy gordita, esta también es muy gordis, miren esta, me compré esta así también floreadita, miren esta belleza, miren esta belleza suculenta, esta es la famosa garrita de oso, aquí me traje unas cuantas, ay se desee un poco, aquí me traje unas cuantas, también esta hermosura rosadita, esta se parece mucho a las garritas, pero no tiene los punticos, me parece muy bella, miren, y miren esta preciosura, esta no es igual a esta, esta es como más delgadita, y la otra es más gruesita, traté de traer suculentas que pues no tenía o no había manejado antes, para ensayar la famosa oreja de Shrek, miren esta preciosura, y esta también me encanta, vean esta, vean esta con esos colores morados, verdosos, vino tinto, no sé, es muy muy linda, acá pues tenemos alaja de macho, estas también son nuevas, perdón amigos que se desenfoca mucho, pero es que estoy aquí tratando de hablar, de grabar y de coger el micrófono, y listo, 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 ah, miren las super mamás, o sea, estas están grandísimas, miren, esta es mi mano, esta es mi mano, y miren esto como está grande, comparemos, y pues me traje cuatro así grandes para tratar de reproducir, y también estos mini jardines, chiquis, chiquis, y de paso pues les quiero mostrar unos mini jardines que estoy haciendo con mi hermana, son así temáticos, estas de princesita, estos sí ya los tenemos hace ratico, de Toy Story, de Blancanieves, bueno amigos, ya terminamos, hoy fue, bueno, han sido dos días de trabajo, ayer estuvimos haciendo todo, pues estuvimos por las plantas a mesitas, como ya les mostramos en todo el video, visita por todos los viveros, unos cinco viveros, visitamos, y buscamos también algunas, unas macetitas, encontramos unas macetitas, y estoy aquí como, para hacer cositas especiales que más adelante vamos a, vamos a hacer, y bueno, estuvimos ahí como un problemita, llegamos muy tarde, tuvimos que dejar las plantas en mi casa para el siguiente día poder descargarlas acá en el jardín, o sea, fue la súper travesía, gracias por habernos acompañado, y pues hoy ya organizamos, como ya les mostramos, limpiamos, hicimos, quedaron súper bellas las plantas, y pues listo amigos, este ya es el final de este video, gracias por habernos acompañado, en la primera vez que viajamos juntos, fue algo muy, muy especial, muy emocionante, yo la verdad estoy muy feliz por haber hecho esto. Yo también, allá no nos podíamos ni creer, o sea, es lástima que no nos gustó pulmón, que era como muy bien, pero es que ese lugar era genial, era muy amplio, muy organizado, las plantas estaban catalogadas por sus especies, sus tamaños, todo, era muy, muy bonito, yo me sentí como un niño en un parque de diversiones, yo estaba aquí, salía corriendo a buscar otras, porque miraba al fondo otras más bonitas, me la pasé corriendo de aquí a allá. Y obviamente vamos a volver, este viaje lo vamos a empezar a hacer un poco más seguido, después de dos veces al mes, nuestro vivero quedó llenito, pero siempre queremos más y más y más, que ustedes puedan ver el invernadero colgando planticas, o sea, queremos cada día tener plantas mucho más exóticas, y pues para mostrártelas, entonces quedamos con una deuda con ustedes, vamos a hacer más videos, uno va a ser identificando las suculentas nuevas y exóticas que trajimos, dos, identificando cactus, porque trajimos de muchísima variedad, y tres, vamos a hacer un recorrido por todo el jardín, antes de que se las empiecen a llevar con los nombres, con los nombres de cada planta que podamos identificar, y pues ya estos son los videitos, ya tenemos tres para ustedes y queremos aprovechar estas plantas antes de que se vayan. Bueno amigos, entonces este es el final de este video, gracias por acompañarnos en esta súper travesía, les mandamos un beso gigante y nos vemos en un próximo día, hasta luego, nos vemos, chao.